Y el propósito de este taller es el que ustedes realmente valoren todas las capacidades que tenemos los seres humanos para aprender, para desarrollarnos, que no son tomadas en cuenta por nosotros, precisamente porque no conocemos toda la capacidad que tiene el cerebro. Y en una plática con un amigo me dijo, bueno, si a ti te interesan este tipo de cuestionamientos, ponte a estudiar el cerebro. Desde luego era un hombre dedicado a estudiar el cerebro y pues este fue mi primer encuentro. En los años siguientes, dando clases, hubo otra serie de experiencias similares que me llevaron a ver que entender el cerebro era muy importante para que mis clases fueran mejores. Pues la sesión de hoy lleva por título Emociones, Aprendizaje y Alimentación. ¿Cómo te sientes hoy, querido maestro Rick? Muy bien, muy contento. Les mandamos muchos saludos desde aquí, de la Ciudad de México. Estamos transmitiendo en tiempo real, en la sede y se puente. Cuando una persona está aprendiendo a tocar el piano, como ejemplo, ensaya varias veces, resulta que la neurona que está moviendo cada uno de los dedos lo está haciendo muchas veces y entonces su mielina, que es la sustancia que está en las células gliales del axón, van multiplicando, van viendo más mielina y entonces cada vez empiezan a trabajar con mayor velocidad. ¿Cuál es el resultado? Les voy a mostrar un ejemplo de una niña tocando el piano. Queremos agradecerles el entusiasmo y su participación, una ardua participación, tengo que decirlo, de sus trabajos de colaboración en la wiki que está en nuestra plataforma Moodle. Le quiero dar agradecimientos a todos los que han estado participando, entonces por favor reciban nuestro saludo y nuestras muchas, muchas, muchas gracias. En algunos casos pareciera que es lo mismo la sensación que la emoción y que la conducta, pero son tres conceptos. Les digo, la sensación es lo que sentimos con los sensores que tenemos en nuestro cuerpo. La emoción es el resultado, es lo que sentimos, pero también se puede dar sin sentir nada transmitido a partir de sensores, sino a través de las ideas y las ideas nos vienen gracias a las palabras. Entonces a esto llamamos emociones complejas. ¿Qué es la conducta? Es la respuesta a estas emociones. Y eso es precisamente lo que son estas preguntas que les estamos haciendo todo el tiempo y eso es como si los viéramos, porque esto nos permite decir, por ejemplo, en el momento en que ustedes nos están contando y vemos cómo están cambiando las barritas y demás, esto nos está diciendo que están muy interesados. Entonces, gracias a esta herramienta maravillosa que estamos utilizando, pues es como si estuviéramos en un salón de clases en donde los estuviéramos viendo y estuviéramos diciendo, ah, mira, si se están interesando o están positivamente emocionados con lo que estamos diciendo y les va a servir mucho. Y justo aquí está el reto del día de hoy al que les invitamos a participar y es que realicemos un video o un audio, no las dos cosas, elijan solo una u otra. Las emociones son algo fundamental en la educación y, bueno, pues esto me llevó durante un periodo de más de 15 años a estudiar el cerebro. Pero bueno, yo no sé nada de biología, no soy médico y era muy difícil para mí estudiar los libros sobre el cerebro. Sin embargo, pues lo pude hacer con mucho esfuerzo y debo decirles que las cosas que he encontrado me parecen verdaderamente maravillosas. Y creo que en la medida que los maestros supieran cómo es que funciona el cerebro, la educación de nuestro país, sin lugar a dudas, me juraría muchísimo. Solamente quiero decirles que por favor vean este video y lo usen con sus estudiantes precisamente para mostrarles la fuerza que pueden llegar a tener las emociones.